¿Qué es la línea de Barton? Hola, ¿qué tal? Soy Nahuel de Barton Argentina y hoy venimos a hablarles un poquito de qué tener en cuenta a la hora de comprar unas fijaciones Barton. Dentro de lo que es la línea de Barton, ustedes van a tener fijaciones de nivel inicial a nivel avanzado. No hay que confundirse con una gama de precio barato a caro. Siempre está pensado en la progresión del andar. En base a eso vamos a mostrarles las distintas cosas que tienen en cada fijación para que ustedes puedan analizar a la hora de comprar qué es lo que más se adapta a su estilo de andar y experiencia. En primer lugar tenemos a la Freestyle, después a la Custom, a la Mission y a la Cartel. En este orden tenemos para un nivel inicial hasta un nivel avanzado. En los primeros dos niveles de fijaciones vamos a tener a la Freestyle y a la Custom. En primer lugar vamos a comparar los straps. El strap de la Freestyle, que es una fijación ideal para un nivel inicial, tenemos la posibilidad de usarlo como se usaban las otras fijaciones hace un tiempo, como el strap por arriba de los dedos, que eso nos permite tener más movilidad en la punta de los dedos y no va a copiar tanto todos nuestros movimientos. Que en el caso de alguien que está prendiendo es una situación óptima porque no copia todo lo que vos haces y solo copia lo que estás haciendo para pasar a la tabla. También después lo podemos usar como puntera que nos pega el pie hacia la punta y hacia el talón, que es donde necesitamos concentrar la fuerza porque eso va a estar sobre los cantos de la tabla. Ya cuando pasamos a un siguiente nivel en la Custom, vemos que solo se puede usar como puntera y que tiene media superficie de antideslizante, lo cual nos va a hacer que nuestra punta de la bota quede bien agarrada hacia abajo y hacia atrás. Entonces ahí ya tiene una diferencia comparativa entre un nivel y el siguiente. Lo otro que podemos notar es en el highback, en la freestyle tenemos un highback recto y en la Custom tenemos un highback curvo que ya acompaña la curvatura de la posición de las piernas que es abierta a la hora de estar parado sobre la tabla. De nuevo, la intención de esto es que la Custom transmite un poco más los movimientos de nuestro cuerpo hacia la tabla. Que puede sonar a que esta es de menor calidad, pero en realidad está hecho a propósito porque cuando uno está empezando en el deporte, hay un montón de cosas que hace con el cuerpo que no tiene idea de qué está haciendo y que la idea es que no se pasen a la tabla porque eso puede traducirse en golpes en la nieve. A medida que uno va progresando y va avanzando en el deporte, va necesitando tener una fijación que copie absolutamente todos los movimientos y esa es la idea en esta comparación.